Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta tabla de madera con decoupage y también con un efecto madera decapada. Este efecto es muy fácil y lo vamos a simular con pintura. No voy a poner ninguna imprimación ya que quiero que la veta de la madera se transparente. Así es que vamos a aplicar la pintura directamente. Además, este tipo de pintura es semi-transparente. Da un efecto muy bonito, así que la aplicamos directamente. Puedes poner también directamente pintura acrílica porque la vamos a tapar. Así es que directamente, sin imprimación, vamos a pintar con este color turquesa. Igualmente, sin imprimación, puedes poner pintura acrílica o pintura a la tiza. También puedes elegir el color que más te guste. Ten en cuenta que es el color que se va a ver de fondo en el efecto decapado. Esta técnica podéis hacerla sobre cualquier superficie. Cartón, cajas de telgopor, cualquier superficie que se te ocurra. Ya tengo la tabla pintada por delante y por detrás. Ahora vamos a utilizar esta pintura que es del mismo tipo que la que usé anteriormente. Y un pincel de tipo abanico. Este tipo de pintura, la pintura vintage, es un poquito más aguada que la normal, que la pintura acrílica. Así que si vas a utilizar pintura acrílica, échale un poquito de agua. Y vamos dando con el pincel tipo abanico toquecitos muy suaves. Y los extendemos. Un toquecito suave y muy extendido. De esta forma y siempre en la misma dirección. Como si fuera la veta de la madera. Mojamos el pincel, soltamos unas gotitas y las extendemos muy bien. De esta forma vamos a crear un efecto de madera envejecida, madera decapada. Contra más toquecitos le des, más zonas blancas van a quedar. Así que todo eso ya lo dejo a tu gusto. Si lo quieres más blanco, pues insiste con el pincel. Si lo quieres más azul, pues simplemente unos pequeños toques y nada más. Fíjate que esta técnica no tienes que lijar ni mancharte las manos. Simplemente abanicar un poco el trabajo. ¿Veis? Aplica un poco más de pintura o menos, dependiendo de las zonas que quiera más blanca o menos. Vamos a hacer esto en la parte de delante de la tabla y también en la parte de detrás. El pincel sí que es importante. Porque con un pincel que no sea de este tipo, yo no he probado hacerlo. No sé cómo te podría quedar. Pero el pincel no es nada caro. Este pincel lo compré de un supermercado. Me salió muy barato. No me acuerdo si fue un euro o algo así. O sea que el problema no es el pincel. Seguro. Bueno, pues aquí seguimos abanicando la madera hasta que alcancemos un punto que nos gusta. Este es suficientemente blanco o en el color que queramos que quede. Muy turquesa o más blanco, como ya nos guste. Ahí lo dejamos. Para decorar este trabajo voy a utilizar parte de esta lámina que es de mi segunda colección que tenéis en exclusiva en Dipinto Deep Blue. Pero como es una lámina muy grande, en tamaño A3, voy a utilizar solamente un par de flores. El resto las voy a utilizar en otro trabajo. Así es que voy a recortar con un pincel y un poquito de agua parte de esta lámina. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la casita de información del vídeo. Que es la parte de texto que hay debajo del vídeo. Las letras que tenéis debajo del vídeo. Eso es la cajita de información porque muchas de vosotras me preguntáis que no sabéis dónde está. Es una parte que hay debajo del vídeo donde pone una flechita o pone mostrar más. Ahí tenéis toda la información. Los enlaces a los productos y también un código de descuento para que si compráis podáis tener una rebajita. Y eso, lo que os decía. Esta lámina se llama Mis Flores y la tenéis en exclusiva en Dipinto Deep Blue. Voy a utilizar solo parte de ella y la otra parte la voy a utilizar en otro trabajo que veréis muy pronto. Ya sabéis que este papel es papel soft o papel japonés. Que es un papel de arroz muy finito pero a la vez muy resistente. Que podéis mover, si os equivocáis, poder levantarlo y no se rompe. No se arruga y se aplica muy fácilmente. Ya tengo preparadas las flores que voy a utilizar en este trabajo. Y las he colocado donde quiero que vayan ubicadas. Ahora para pegarlas voy a utilizar pegamento para decupar. Voy a colocar bien el papel para que quede en su sitio. Y con un pincel ancho y plano aplico el pegamento desde el centro del papel hacia afuera. Voy dando pinceladas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera. Pinceladas suaves sin apretar. El papel sobrante del lateral lo quitaremos cuando el decoupage esté seco. Bueno, ya se ha secado el decoupage y ahora veis este papel que queda en el lateral. Lo vamos a eliminar con una lima de uñas. Dando pequeños toques suavemente. Y de esta forma lo vamos a ir retirando. Para pintar los bordes voy a utilizar pintura acrílica de color dorado. Lo voy a aplicar con una pequeña esponjita, a toquecitos. Y una vez seca la pintura dorada, aplicaremos una capa de barniz sobre toda la superficie de la tabla para proteger nuestro trabajo. Y aquí tenemos la tabla terminada con el efecto decapado hecho con pintura. En fin, espero que te haya gustado este trabajo, que te haya resultado fácil. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!